En las montañas, donde quiera que tu andes, siempre puede suceder algo, recuerda siempre estar atento, las serpientes, avispas, estamos en clima de verano, y en cualquier lado que se torne ese fenómeno, siempre hay animales que son opuestos a uno. Hay veces que tomamos algo y nos da mucho dolor, o nos contamina, ya sea por el agua, alguna comida, porque después de que la montaña siempre las manos están en contacto con todo, con todo el entorno. Hay, pues si le hay de sobrevivir, claro que sí, muchas, bueno, cuando se manifiestan dolores o algo así, lo más importante es un poquito de conocer un poquito de ciertas cosas, de ciertas plantas.